Es el momento de abrir el consultorio de Bolsa más esperado de la semana. Ya está aquí como cada viernes, puntualísimo en Capital Radio, el gran, único, irrepetible, inimitable, analista independiente, irresponsable de díasdebolsa.com, Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy fenomenal, pero estoy un poco preocupado, porque no sé si te llega mi pantalla compartida, porque hemos perdido la conexión que teníamos para poder grabar todo esto. ¿Qué me cuentas? Pues sí, creo que tenemos problemas con Internet esta mañana, pero tu pantalla llega bien, yo te veo bien. Es fenomenal, sí, sí. Sí, que se me vea bien la cara es lo del menos. Pues nada, estoy encantado de estar con vosotros, y sobre todo muy agradecido por lo que pudimos hacer el lunes con Miguel San Martín en relación a lo que sucedió respecto a la vacuna, todo esto, algo que vamos a comentar un poquito más también ahora al detalle, después de que, después de cuatro sesiones, todo se ha ido produciendo de una manera probablemente distinta, y como de alguna manera también nos inspiraba ese lunes, ¿no? Aparece la vacuna, todo es maravilloso, los que igual estaban mirando a los toros desde la barrera, que son normalmente los que peor terminan haciendo las cosas, y yo siento decirlo, pero es así. Pues en ese momento seguramente dijeron, hoy, pues ahora es el momento de comprar. Bien, hasta ahora habíamos venido explicando que se estaba produciendo una anomalía en las declaraciones que estaban realizando los organismos internacionales, sobre todo los financieros, al respecto de la economía española. Y es que no era normal que incluso el Banco de España, en el intervalo de dos semanas, se sumara a las previsiones negativas sobre la economía española, que ya habían hecho en ese periodo de tiempo tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional. Lo que nos quería decir eso es que España, cuando tocara rebotar, lo iba a hacer en mayor medida. ¿Qué es lo que ha pasado? El viernes, perdón, el lunes pasado, cuando se publica esa vacuna, esa especie de logro por parte de Pfizer, la compañía americana abre, pues fíjense, en zonas de 42 dólares, que supone una revalorización con respecto del cierre anterior, del día anterior, del 15%. Bueno, pues con esa sensación positiva, todos los índices al segundo se elevan una media de un 4 o 5%, incluso puntualmente el 8%, luego nuestro IBEX continuó mucho más al alza, y desde entonces, todos los índices quedan bloqueados, y Pfizer lo que hace es descender. Desde 42 dólares, ha descendido en las tres últimas sesiones, hasta niveles de ayer cerrando en 37,55 un 10% de caída. ¿Qué es lo que esto implica? Lo que implica es, la noticia de Pfizer tenía dos objetivos. Uno, que es lo de siempre, lo que explicamos siempre, el núcleo duro de la compañía, entre los que obviamente estaba incluido el CEO de la entidad, puedan vender títulos en 42 euros, títulos que cotizaban ayer, pues ni más ni menos el día anterior, en 36 dólares, no euros. Y obviamente, esa trampa que la hacen absolutamente todos, pues también obedecía a conseguir, de algún modo, generar un sentimiento positivo a nivel global. Y por eso, nada más conocese la noticia, y en muy pocos casi segundos, todos los mercados mundiales se disparan, de manera que el que estaba mirando los toros desde la barrera, no tiene tiempo para reaccionar. ¿Cuál es el único mercado que se salva a partir de ahí? El español. El único. Para que se hagan una idea, todos los índices mundiales están por debajo de los niveles que marcaba ese día famoso de la vacuna, mientras el IBEX ha llegado a marcar durante estos días un 4,7% por encima de donde cerró el día de la vacuna de Pfizer. ¡Qué curioso! Y claro, y seguramente va a seguir subiendo más. Tengan en cuenta que no solamente ha subido desde la vacuna, desde que se publicó lo de la vacuna, y ya había subido, o se había disparado en ese momento, sino que desde que explicábamos que el IBEX tenía que funcionar mejor que los demás, ha subido un 22,5%, que es muchísimo más que los demás. Entonces, ¿esto qué implica, o qué nos va a traer durante las próximas sesiones? Muy probablemente, más continuidad, o más fortaleza en el IBEX, más de la que ha tenido. Lo lógico es que nuestro IBEX solamente deje de subir, o, bueno, no es que vaya a subir ahora con una alegría enorme, pero sí que lo lógico es que continúe subiendo más, pero lo normal es que se gire la baja después de que nos hayan dicho que la economía española, hombre, no va a ir tan mal. Es que nos equivocamos, fíjate, hicimos un cero aquí y era aquí, y al final, de ir de, de ir, voy a decir una barbaridad, de ir mal, a ir de maravilla. Entonces, cuando nos cuenten eso, que nos lo contarán, ya lo verán, pues ahí es cuando ya tendremos que desconfiar del IBEX y de las empresas, las cotizadas españolas. Mientras tanto, curiosamente, y en contra de lo que había sucedido hasta ahora, que las buenas eran las extranjeras, ahora la buena es España, ¿vale? Que es lo que yo explicaba también el Núñez con Miguel. Sí. Con lo cual, se puede seguir tranquilo en el mercado español, y en el resto, mucho cuidado, ¿por qué? Recuerden, se había subido durante meses el mercado de manera artificial, para intentar la reelección de Donald Trump. Una vez que eso no ha salido, ya no nos necesitan para nada. Con lo cual, el mercado en cualquier momento podría caer, digo, a nivel global. Eso se ha realizado en Estados Unidos, en Alemania, y prácticamente en todas partes, de una manera anómala. Eso implica que cuando caiga, lo va a hacer bien. ¿Y cómo se consigue que el mercado caiga? Primero, vendiendo los títulos, esos núcleos duros que se han visto obligados a mantener el mercado arriba artificialmente. ¿Y eso a su vez cómo se consigue? Es decir, ¿cómo venden esos títulos? Pues, hemos descubierto una vacuna, os vamos a curar a todos. Vale, todas esas cosas que en realidad son mentiras. Porque lo que ha publicado Pfizer ha generado una sensación falsa en el mercado. Porque seguramente los datos que ha dado no son precisos del todo, o matizables en el futuro. ¿Vale? Es decir, que no era tanto la efectividad, o si lo era en determinadas condiciones que vaya usted a figurarse por dónde no se cumplen siempre. Vamos, que veremos seguramente matices o nos dará la sensación de que lo están matizando durante el momento en el que el mercado ya haya marcado un techo y ya haya caído. Mientras tanto, nos seguirán diciendo que todo es maravilloso porque hay que vender todos los títulos que se han hecho subir durante todos estos meses. Qué interesante. Si me permites cierta ironía, Alberto, es que piensas muy mal siempre del núcleo duro. El pobre CEO de Pfizer que vendió el mismo día el 60% de sus acciones es que quería dar liquidez al mercado, hombre. Claro, claro, tenéis ganas de comprar. Yo tengo un amigo que se dedica a la bolsa, es profesional y además gestiona dinero de los demás y dice, yo, yo lo que quiero es hacer un favor a la gente. Si la gente quiere comprar, yo le vendo. Si la gente quiere vender, yo le compro. Bueno, pues eso es exactamente lo que ha hecho el CEO de Pfizer. Bueno, pues mire, eso es tener más cara que espalda. ¿Por qué? Porque el plan de venta de acciones de Pfizer estaba preparado desde el 19 de agosto. Pocas veces me he estudiado la lección, pero esta no me ha quedado más remedio que aprendérmela. Ese plan de venta de acciones a fecha de lunes estaba preparado desde el 19 de agosto. Eso implica que si tú tienes que vender el lunes acciones para poder venderlas bien y bien arriba tienes que dar una buena noticia. Aunque sea mentira. Y fíjense qué liquidez ha dado el señor que la tenía preparada la líquidez desde el 19 de agosto. Estamos hablando de que el lunes era 11 de noviembre, algo así. Bueno, era... No, era... No, 10 de noviembre, perdón. 10 de noviembre. Hoy es 13, pues hace cuatro días. 10 de noviembre. O nueve. Bueno, no vamos a discutir por eso, ¿eh? No sé ni en qué día vivo, perdonad. Eso es fácil de averiguar. Era 9 de noviembre, confirmado. Perdón. Eso lo miraba el calendario. Bueno, vamos a dar la primera entrada a uno de nuestros oyentes que se lo merece, el oyente de las 0000, que dice que lo ha intentado varias veces, pero siempre alguien lo clava más que él. Se llama Isidoro, es de Madrid, y dice que la pregunta es sobre Merlin Properties. Dice que qué piensas porque las tiene compradas a 6,40. Vale, hay algo importante y es que durante estos meses lo que tenemos es que tener en cuenta a la hora de los rebotes, hablo meses porque yo no sé el tiempo que va a tardar todo este sistema financiero en vender los títulos. Debemos estar en los que están funcionando bien. Estar comprados, digo. Merlin lo está haciendo bien. Además, la verticalidad de la subida es terrible. Se ve además clarísimamente en su cotización que es tremendamente vertical. Por cierto, creo que no tengo ahora mismo el visual chart de tiempo real activado, lo activamos justo en la publicidad. Pero bueno, el cierre de ayer es el 7,36, ahora no andará muy diferente. Entonces, lo más lógico es que Merlin continúe subiendo algo más, ¿vale? Y solamente algo más por ahora. ¿Por qué? Lo explicamos en muchas ocasiones. En todas las cotizaciones hay un punto clave. No siempre está cerca del precio, porque a veces el precio se encuentra muy lejos de su salida a bolsa. Sin embargo, en el caso de Merlin Properties, cuya salida a bolsa es en 7,05, justo hace seis años, pues el precio está muy cerca. Por ahora está en 7,36. Luego, lo normal es que a partir de ahora vaya ralentizando la subida, ha superado su precio de salida a bolsa. Pero recuerden, en esa zona siempre los núcleos duros de las compañías tienen que vender títulos. Pero aún así, lo normal es que todavía tenga más subida, probablemente haga un recorrido alcista durante las próximas sesiones, inicialmente a estas zonas de 7,56, 7,60 toda esta zona, y mucho ojo. Si en todo este recorrido alcista voy a afinar bien esa resistencia, nos encontramos que el valor llega a niveles de 8 euros, muchísimo cuidado, porque no es de extrañar que llegue, pero así es muy probable que si lo hace frene de manera contundente la subida. Hoy voy a hablar muy probablemente en tono alcista de valores españoles, no quiero decir que nos tengamos que lanzar todos a comprar, pero sí que queda más subida incluido también Merlin Properties. Lo importante es hay que colocar stops, y en el caso de Merlin Properties el stop tiene que estar ahora mismo en 7,10 que es su precio de salida a bolsa y todavía queda subida. Está en 7,36, tal cual tú lo mostrabas, yo sí que tengo el tiempo real, o sea que está exactamente ahí. En el WhatsApp 687-050-600 escuchamos. Hola, me gustaría preguntarle a gran Alberto Iturralde por dos valores que tengo en cartera. El primero de ellos es Aurora Cannabis que estoy posicionado corto desde el martes, estoy a 11,60 dólares en la acción, es el Aurora Cannabis de la bolsa de Nueva York con el ticker ABC y el otro valor que tengo es Netflix que creo que tiene una resistencia perdón, un soporte bastante importante en 460 y estoy largo en este valor a partir de 470, 470. Nada, muchas gracias y un saludo. Un saludo, también tenemos WhatsApps que entran a las 12 de la noche exactamente, pues empezamos con el Cannabis o con Netflix. Me alegro de que hoy no se me vea la cara. Vamos a ver. Miren, en el mercado hay que tener una lectura inmediata de todo lo que sucede y una lectura inmediata implica dos cosas. La primera que todo puede cambiar de la noche a la mañana y la segunda que va asociada a la primera es que nosotros estamos obligados a reaccionar en consonancia. Lo digo porque yo entiendo que durante estos meses y yo he sido el primero que ha traído muchos valores americanos, extranjeros, no es el caso de Aurora Cannabis que es un horror de valor, pero sí que ha traído muchos que creo que por suerte han funcionado bien. Hay que cambiar ya el tiempo. Por lo menos estos días hay que cambiar ya el tiempo. Lo que no podemos ya es estar viendo cómo el sistema financiero americano intenta colocar títulos como ya empezó a ser el lunes y nosotros estar en valores que además como Aurora Cannabis es profundamente bajista. El otro día me decían hombre, no deberíais hablar y con razón me lo decían de valores que no le gustan o no le interesan a nadie más que el que pregunta porque es un tiempo muy reducido y sería ideal de algún modo hacer cosas un poquito más geniales. Tenían toda la razón cuando me lo dijeron. Este valor es súper bajista no tiene ni pies ni cabeza. 6,99 además con unos calentones a la hora de continuar con su tendencia bajista por Dios. Ah, por cierto le han dicho que estaba corto. Bien, estás muy bien corto pero te voy a decir una cosa. Este valor es súper volátil y está bien que estés corto. Voy a hablar ahora de la posición del oyente aunque sea un valor que quizás no deberíamos hablar. Está bien estar corto. El problema que tiene este precio es que la volatilidad es tan alta que a la hora de colocar stops tú por ejemplo ahora mismo que está en 6,99 el stop tiene que estar en 9,74 atento 9,74 la volatilidad que puedes encontrar con un valor con el stop así y luego el objetivo bajista 5,10 y a quien se plantee comprar esto ni por asomo. Vale el caso de Netflix ¿Ese puede tener más interés? Puede tener más interés ¿Por qué? Porque este sí es más general No importa que hablemos de valores extranjeros Lo importante es que hablemos de valores que puedan realmente ser más interesantes para todos Entonces está haciendo probablemente un techo Probablemente ¿Por qué? Pues porque ha realizado una gran subida durante los últimos meses que tenía además mucha lógica la subida pero se ha empezado a mover lateral Yo creo que nuestro oyente tiene además muy bien encazada la zona en la que hay que colocar un soporte porque decía 4,70 que estaba bueno pues el stop tiene que estar en 4,65 cotiza ahora mismo en 4,86 y recuerden si ahora nos están vendiendo todos los títulos en el mercado americano en el momento en el que se empiecen a romper soportes allí hay que plantearse que igual hay que dejar posiciones es decir olvidarse de las posiciones largas en Estados Unidos El caso de Netflix como objetivo alcista en 511 dólares Pues nos quedan más preguntas y más respuestas y seguro que un minuto de oro sorprendente por Vicente Muñoz porque como disfrutamos cada viernes por la mañana con Alberto Iturralde viendo los mercados viendo lo que cambia buscando las oportunidades y respondiendo a nuestros oyentes vamos con otra pregunta a ver si encontramos temas de buen interés general escuchamos Hola buenos días me gustaría que me analizara Airbus y Farmamar si les ve recorrido a la una tanto a la una como a la otra dígame su aporte para entrar en ellas por favor María saludos Gracias María Gracias María Gracias María a ver analizar por ejemplo Farmamar yo nunca lo haría en el plano técnico sí que hay zonas de soporte y resistencia muy claras pero no lo haría lo haría en el plano no fundamental sino circunstancial ¿por qué? pues porque Farmamar claro alguien dice bueno ¿qué pasa? en Moderna pillaron en su día al CEO de Moderna que cuando daba buenas noticias en torno a una posible vacuna posible tratamiento él estaba vendiendo le pillaron con ese carrito entre comillas el lunes le pillaron al de Pfizer y alguien dirá ay y con el de Farmamar ¿qué pasa? con el de Farmamar lo que pasa es que en España no hay periodismo de investigación a ver si de una vez se levantan en España todas las operaciones que se están haciendo en días importantes donde se está dando noticias no sólo de Farmamar sino de todos los valores importantes del mercado español que en un momento determinado sacan una buena noticia y al momento se encuentra el mercado con que nada más producirse el calentón también se produce un aluvión de ventas es decir que cuando la última vez nos encontrábamos con que desde Farmamar se nos da muy buenas perspectivas al tratamiento que están preparando al respecto del coronavirus nos encontramos que ese mismo día se negocia una cantidad de volumen increíblemente alto pero el valor se queda parado eso lo que implica es que a todas las compras que están realizando los inversores alguien les está correspondiendo con ventas y el mercado no funciona de una manera aleatoria en la que hombre claro es que si alguien compra alguien vende no si en el mercado todo el mundo está queriendo comprar porque hay unas buenas noticias no es que haya alguien que vende es que hay solo un alguien que vende un alguien que puede ser una familia o puede ser un grupo empresarial lo que queramos decir pero hay alguien determinado a aprovechar el momento en el que ha salido la noticia para hacer un gran negocio y en eso está Farmamar de manera que yo lo que sugiero es que si alguien quiere que no es descabellado ahora como le han pillado al de Pfizer con la trampa ahora normal es que Farmamar rebote pero en estos valores hay que ser un gran especulador y un gran especulador no me lo preguntaría a mí sabe cómo hacerlo aún así yo le voy a dar los soportes y las resistencias la resistencia clara son 106,5 euros está ahora mismo cotizando Farmamar en 102,20 ya tengo un tiempo real y el soporte está en 93,40 no hay que estar pero claro el especulador ya sabe lo que hay que hacer yo cuando me meto con todos estos temas recuerden es porque hay muchos inversores a los que interesa desde esos núcleos duros dejarles los títulos colocados es decir que cuando el valor se gira a la baja no vendan porque es la mejor manera de hacer el beneficio Sousa y los suyos no buscan especuladores buscan inversores a los que dejar enganchados en el valor porque es la única manera de quitarte el título tú y que alguien se lo quede si el que compra es un especulador y aplica estos alguien tiene que comprar lo que vende el especulador y si Sousa quiere controlar el precio no le queda más remedio que ir comprando también en la caída lo que vende en pérdida el especulador así es que mucho cuidado inversores con valores como Farmamar Bueno no olvidemos Alberto que hay un organismo que es la Comisión Nacional de Mercados y Valores la CNMV que tiene el encargo y el mandato legal de vigilar cualquier irregularidad en el manejo de información Vamos a ver le sale más a cuenta la CNMV decir que Alberto Iturralde es un chiringuito financiero que no lo ha dicho todavía pero a mí no me extrañaría que ponerse a investigar porque tiene tanto trabajo que yo creo que le sale más a cuenta prohibirme a mí hablar de bolsa que ponerse a investigar porque yo he adelantado en España todos los engaños que se han producido en los últimos cinco años pero además todos y además he explicado va a pasar esto porque están haciendo esto, esto y esto ¿quién ha investigado? nadie le cayó al de Pescanova el tema de Pescanova yo en su día con Laura Blanco en el año 12 en televisión en 2012 yo expliqué han hecho esta trampa esta trampa al final le han pillado y le han condenado al hermano de Sousa al hermano de Sousa el de Pescanova pero vamos yo no tengo ninguna esperanza de que se investigue lo que está pasando en el mercado español de una forma muy descalada y eso que se endureció la ley pero ya ven ustedes para qué sirve el endurecer la ley cuando en su día bueno se dijo que se iba a opar Liberbank la caja gallega no me acuerdo el nombre de esta caja no me acuerdo yo dije no, es mentira hicieron un comunicado engañoso y lo hicieron 20 días de que cambie la ley para evitar que la nueva ley les afecte bueno, pues soy mentira luego no oparon Liberbank es decir hay mil engaños en la bolsa española que no se están investigando y uno de ellos es el actual ojo hablo del actual de Farmamac pero yo aquí he traído un montón de cosas que si fulano está corto es su propio valor lo debía lo debía lo explicamos al detalle cómo se estaba produciendo el engaño y cuál era el objetivo qué se ha investigado ahí y eso que decían que al ser ruso le iban a investigar nada con lo cual ustedes no tienen absolutamente más remedio que resguardarse a ustedes mismos mientras hacemos tiempo hasta que la CN9 me diga que yo no puedo hablar de bolsa cosa que algún día pasara de momento no así que adelante de momento no ha pasado venga Airbus 85 con 11 lo normal es que Airbus pueda tener ciertos recortes por una razón se ha visto favorecida por esa teórica vacuna que nos ha contado Pfizer que tiene y que ya verán ustedes cómo tiene pero no tanto entonces lo normal es que ahora tenga ciertos recortes yo si quiere entrar esperaría zonas de 76 euros vale ahí tiene una zona de soporte desconfíen de los valores que han funcionado relacionados con el coronavirus no los bancos que esos no estaban relacionados con el coronavirus con este rebote de la vacuna vale y uno de los es Airbus pues visto Airbus visto Farmamar un valor que siempre genera muchísima polémica la siguiente pregunta la escuchamos también Egunon desde Bilbao yo tengo una pregunta para el gran Iturralde tengo comprado bueno mi nombre es Jesús tengo comprado Endesa desde hace ya años a una media de 17 euros aproximadamente y quería saber si le ve recorrido de cara a futuro a medio o largo plazo sería recomendable deshacer posición o parcial o totalmente y buscar oportunidades que puedan ser más rentables muchas gracias gracias Jesús la pregunta es súper interesante porque además es bastante global a mucha gente le pasa de estar en valores que han funcionado bien largo plazo tal mira cuando algo te inquieta tienes que hacerte un planteamiento de si voy a seguir en este valor lo voy a hacer de una manera que pase lo que pase en el relativo corto plazo no en el largo que eso lógicamente es lo que te llevaría a cerrar totalmente la posición pase lo que pase en el corto plazo no me afecte luego sí que quizás quitarte parcialmente de Endesa te puede ayudar a ya no estar preocupado de si tiene un recorte puntual porque es probable que lo tenga en el sentido de que ahora estamos viendo una sensación de bonanza relativa a todo esto de la vacuna que nos cuentan y lo normal es que también el mercado español cuando llegue el momento todavía no recorte con lo cual Endesa probablemente también lo hará así es que yo una parte me quitaría lo importante es tener en cuenta la segunda parte de tu operación fíjate como en tu forma de preguntar se ve un pequeño vicio al que yo voy a hacer referencia en los tipos bajos de interés han llevado a todas las personas que tienen un pequeño capital a la necesidad de ir a algún sitio en el que me den más rentabilidad que en el banco que no me dan nada bueno pues tengan muchísimo cuidado con esa sensación que es la que de algún modo el oyente está demostrando cuando dice bueno y dónde luego puedo meter el dinero porque a veces quizás lo mejor si no tienes el capital suficiente para invertir en por ejemplo un inmueble o cualquier otra cosa que necesite más poder quizás del que vas a lograr con esa inversión pues quizás te tengas que dar con el dinero en la cuenta aunque te hagan perder algo de dinero porque igual el mercado tiene que caer en bloque y no hay nada claro es decir ni materias primas claras ni nada en lo que tú te puedas meter de una manera tranquila así es que parte de lo de Endesa me lo quitaría y esperaría ya llegará el momento en el que antes de que se sucione lo del coronavirus haya un suelo y esto suba pero antes tenga que haber un suelo el mercado se tiene todavía que se irá a la baja una muy rápida porque llega el minuto de oro enseguida Rafael en Toledo al teléfono buenos días señor Iturralde cuando el lunes EFIN hizo aquella petición yo empecé a tomar nota y aquel mismo día compré unos futuros aviso son minis o sea no voy a hacer millonario al alza compré unos tengo cuatro comprados al alza empecé a comprarlos en 7400 y pico tengo alguno comprado también en 7500 y algo es Rafael de Toledo y quería saber quería saber quería ver un objetivo para eso para ello y un y un y un stop loss también para el IBEX futuros del IBEX el IBEX podía llegar hasta 7000 hasta cerca de 8000 pues vamos a verlo Rafael que nos quedamos sin tiempo vale Rafael mira gracias por llamar hace mucho que no te escuchaba mira yo yo esperaría estas zonas probablemente a ver mira tú ahora mismo tal y como estás comprado yo no esperaría mucho te explico ahora por qué stop en 7650 porque ahí le vas a obtener un beneficio y no te extraña que estos días antes de continuar subiendo quizás pudiera tener un recorte vale si no tienes ese recorte hasta 7650 el objetivo que tú has dicho 8000 es muy bueno es una zona de resistencia y ahí estaría el objetivo alcista pero si antes de llegar a 8000 baja de 7650 yo probablemente saldría minuto de oro veamos querido Alberto ¿qué eliges para este momento? alguien me va a echar la bronca con razón ¿por qué? porque he hablado de que el mercado español está mejor y voy a traer un valor extranjero tenéis toda la razón pero es que como estos meses estoy mucho más palmerizado con esos valores extranjeros os tengo que traer otro de los habituales que hacía tiempo que no hablábamos de él que es ASML Holding 356,50 está ahora mismo va a superar los máximos históricos que tenía de meses atrás el stop tiene que estar en 342 euros y el siguiente objetivo alcista en 380 ASML Holding todo esto los gráficos Alberto Iturralde en el canal de YouTube de Capital Radio para verlo querido Alberto mil gracias un abrazo fuerte cuídate mucho un fuerte abrazo un abrazo fuerte un abrazo fuerte